Se llegó la hora de ir a averiguar si es que la troca o el carro de mi papá lo dejaron listo, si le pudieron instalar las luces, porque si no, entonces... Hola amigos, yo creo que este saludo está aquí, una vez más, amigos, en el día de hoy quiero que me acompañen, bueno, más que todo a dejar un producto, quiero más o menos prepararle una mini sorpresa a mi papá, no es mucho la verdad, a ver si le podemos mejorar un poquito el look de su Jeep Wrangler, así que él no sabe que le cumplió unas cosas, let's go. Aquí está el regalito, ¿lo ven? Oh yes, por aquí les voy a dejar una imagen de qué, de qué productos es ese que le compré acá. Es que en realidad, bueno, mi papá ahorita, él mañana, mañana está de cumpleaños y pues la verdad nunca le hemos regalado nada así, entonces él tiene su Jeep, lo tiene así bien básico, yo le compré unas lucecitas LED para que se vean perro y justo él está comprando unos rines, él está comprando sus rines para que se vea mejor y yo le compré estas luces para que se vea el doble de más. Más perrón, claramente él no lo sabe, espero que te sorpresaste, épica. En este momento yo me dirijo a donde la persona le va a poner los rines a mi papá mañana en su carro, entonces yo le voy a dejar ya lo que vienen siendo las luces para que él se las pueda instalar. Ya cuando regresemos del trabajo, si todo sale bien, primero Dios, su carro ya va a estar no solamente con rines, sino que va a estar, si Dios lo permite, con esas luces bien perrísimas. Me gustaría verle la reacción, a ver cómo lo va a ver. Bueno, tengo que ir a dejar esta cajita, espero que así pueda funcionar esta sorpresa para mi jefe. Acabo de entregar el paquete, sinceramente no me dieron muchas esperanzas de poderlo instalar porque piensa que está hasta los ojos, está hasta el gorro de trabajo. Casi le rogué para ver si me podía hacer el paro y instalarme en algo rápido porque la idea es que se le vea de sorpresa. No sé, la verdad, si lo va a lograr. Dependo de ese crack. Qué cosa, ¿no? Entonces a mí ya he dejado el paquete, ya ahora solamente toca esperar y estoy a las manos de estas personas que ellos puedan instalarme estas luces. Así que tenemos que dejar el video en pausa y nos miramos mañana para ver qué tal. Tuve la troca mía en el taller para checar sobre el aire. Si recuerdan el video pasado, estuvimos con el enfrión y no funcionó. Entonces mi amigo me lo checó, pero resulta que hicieron todo el servicio, pero no funcionó. Entonces llegamos en corto de 10. Y ahora vamos con lo otro. Que recuerdan, así como ayer que les estuve platicando, pues la sorpresa del carro de mi papá. Todavía no sé si está listo. Y ya mi papá está desesperado. ¿Quiere ver su carro? ¿Quiere ver su carro? Que solo le iban a cambiar los rines y pues ya está tomando mucho tiempo. Entonces ya está desesperado. Bueno, se llegó la hora de ir a averiguar si es que la troca o el carro de mi papá lo dejaron listo. Si le pudieron instalar las luces. Porque si no, entonces este video va a ver el chorizo. Este video va a ser un total fail si no están instaladas. Bueno amigos, lastimosamente me acaba de llevar mi amigo que iba a instalar las luces del chip de mi papá. Y me dio la mala noticia de que no le quedó tiempo de instalarlo. Que no lo pudo instalar porque él tiene mucho trabajo adelantado. Desde ayer lo sospeché, la verdad. Este ya como que ya me lo esperaba venir. Pero ni modo, entonces ahora me va a tocar entregar simplemente la caja así nada más. Sin la instalación puesta. Para que él después la instale. Ni modo, no todo sale como uno se lo espera. Pero lo intentamos. Anyways. Este es mi regalo, papá. Es para el carro, pero no pudimos ponerse. Ábralo. Ya creo que fueron. Bueno amigos, lastimosamente este video no surgió como yo lo esperaba. Pero bueno, lo importante fue haberle dado el regalo a mi papá Pronto, si Dios quiere Te pondré fotos acá en el canal Para cómo queda la troca y el carro ya bien listo, bien bonito Bueno amigos, estamos ya de regreso en la casita No era el video lo importante Sino la sorpresa que yo quería ocasionarle O darle a mi papá Era su regalo de cumpleaños Quería dejarle su Jeep bien perísimo Pero lastimosamente no salió como yo esperaba La persona que me estaba instalando las luces Simplemente no tuvo tiempo, no tuvo espacio Para poderlas instalar como yo quería Así que esta parte quedó a la espera Quedó la de Osiria Ya vamos a ver qué sucede más adelante Gracias a Dios se lo entregamos, el regalo Pues a él le gustó mucho Obviamente le hubiese gustado mucho más Que el carro ya las tuviera instaladas Pero hey, no siempre van a salir las cosas como uno espera Así que hay que acomodarse las cosas a como vengan Y hay que ser un poquito de flexibles ante todo Así que de mi modo, las cosas son así Se salieron en esta ocasión Pero bueno, espero que les haya gustado este videíto Espero que les haya entretenido Y si te pareció interesante Deja tu me gusta Que a nosotros y a YouTube también les gusta mucho Así que entonces Si es tu primera vez en el canal Te invito cordialmente a que te suscribas Y que le prendas la campanita Para que YouTube nunca deje de notificarte Y que seas siempre de los primeros en ver nuestros videos Quiero que seas parte de esta familia Que vamos a crecer muy inmensa Y no vamos a parar jamás Así que nos vemos pronto Cuídatelo, lávatelo Y let's go Bye 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 Gracias.